Sábado 26 de mayo. Escojanse hoy a quien quieren servir. Josué 2415. Una mujer que tenía que tomar una decisión personal le dijo a un amigo, No me hagas pensar. Solo dime qué hacer. Es más fácil. Prefería que le dijera qué hacer en lugar de usar un regalo maravilloso del Creador, el libre albedrío o libertad de elección. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Tomar nuestras propias decisiones o que otros decidan por nosotros? ¿Valoramos la libertad de elección? Algunos dicen que el hombre no tiene libertad para tomar decisiones, que Dios decide de antemano todos nuestros actos. Otros afirman que el verdadero libre albedrío solo es posible si se tiene libertad absoluta. Se ha discutido sobre este tema durante siglos. Pero, para entenderlo bien, debemos ir a la Biblia. ¿Por qué? Porque revela que Jehová nos creó con libre albedrío, es decir, con la capacidad y la libertad de tomar decisiones inteligentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!